FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia. 11 de octubre, Facebook de FENASCOL. Franjas desde las 8 am hasta las 5 pm. Gracias a que las personas zordas y FENASCOL realizaron incidencia, divulgación y enseñanza de la lengua de señas, se logró en 1996 a través de la Ley 324 el reconocimiento de la lengua de señas. Por eso, realizaremos en el Facebook de FENASCOL una transmisión en vivo el próximo 11 de octubre desde las 8 de la mañana. Estaremos en franjas de tiempo hasta las 5 de la tarde. Este espacio se llamará FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia. En este Facebook Live contaremos con personas zordas en toda Colombia que entrevistarán a funcionarios públicos o nos estarán informando desde las calles. Los temas principales serán Derechos, toma de conciencia y reconocimiento de la lengua de señas. Para finalizar, tendremos invitados del Gobierno que nos hablarán de los logros, compromisos y cumplimiento de la política pública en el país. Recuerden, esta transmisión será el 11 de octubre desde las 8 de la mañana en franjas horarias hasta las 5 de la tarde. Es el primer Facebook Live que haremos durante todo el día. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!